Hola, hola a todos. Soy el doctor Manel Juan, especialista en inmunología del servicio de inmunología del Hospital Clínico de Barcelona e investigador del grupo de inmunoterapia e inmunogenética de la respuesta inmune y autoinflamatoria. Sí, bueno, yo soy el doctor Álvaro Urbano, Álvaro Urbano Ispizua, soy el director del servicio de hematología y oncología del Hospital Clínico de Barcelona y el organizador del grupo de trasplante hemopoyético del IDVAPS. Pues empezamos este directo para resolver las dudas que nos habéis planteado sobre cáncer hematológico y el tratamiento con inmunoterapia con motivo del Día Mundial del Cáncer, que ya se celebró el día 4 de febrero y ahora nos encontramos aquí para hablar sobre cáncer de sangre como la leucemia, enfermedades complejas y con difícil tratamiento y en los últimos años lo que aporta la inmunoterapia que ha permitido hacer tratamientos nuevos y mejorar la supervivencia de estos pacientes. Muy bien, mira Manel, hay una pregunta de Ramón que dice, ¿cómo funciona la inmunoterapia? ¿Tiene algo que ver con aumentar las defensas de los pacientes para luchar contra el cáncer? Pues sin duda sí que es esto, en el final el sistema inmunitario lo tenemos ya todos y lo que hacemos con inmunoterapia es mejorar este sistema inmunitario y hacer que vuelva a funcionar porque de hecho ha funcionado durante mucho tiempo evitando que nos aparezcan muchos cánceres y ahora lo que hacemos con la inmunoterapia es modificarlo, hacerlo más efectivo cuando ya se ha desarrollado el cáncer. Hay una pregunta aquí de Raquel sobre los pacientes con cáncer suelen estar inmunodeprimidos, dificulta que funcione la inmunoterapia. Sí, bueno, es muy buena pregunta Raquel. Lo que está claro es que los pacientes, a pesar de estar inmunodeprimidos, responden muy bien a la inmunoterapia. Ahora, tu pregunta es, ¿responderían mejor si el paciente tuviera su sistema inmune intacto? Creemos que sí. De hecho, lo que estamos intentando es hacer inmunoterapia en pacientes antes de que empiecen a tratarse con tantas líneas que hace que estén inmunodeprimidos, es decir, avanzar los tratamientos cuando su sistema inmune está intacto. Pues mira, Manel, una que creo que puedes responder tú, que es de Ana, es ¿qué cánceres se han conseguido curar con la inmunoterapia? Bueno, el término inmunoterapia, como os decía, es un concepto muy amplio, es decir, es conseguir que el sistema inmunitario funcione un sistema que ya tenemos. Entonces, existen dos grandes paquetes de opciones de inmunoterapia. Uno, que es incrementar la función que está bloqueada en algunos tumores, y por eso los tenemos, y esto está sirviendo para gran parte de los tumores que llamamos sólidos, los tumores de cáncer de pulmón, cáncer de melanoma, muchos tipos de tumores que llamamos sólidos, y también en algunos casos tumores que son hematológicos, y se puede utilizar en términos de líquidos, por decirlo de alguna manera, que también son tratados de esta manera. Pero hay un tipo de tratamiento basado en utilizar directamente las células del sistema inmunitario para generar la respuesta y modificándolas, haciéndolas más efectivas, que está siendo muy útil en el tratamiento de los tumores hematológicos. Y que seguramente pronto lo veremos con opciones terapéuticas también para estos tumores sólidos, como cáncer de mama, como cualquier otro cáncer que conocemos. Con lo cual la inmunoterapia en principio puede servir para todo, y de hecho sirve ya para todos el sistema inmunitario, porque vuelvo a repetir, ya nos protege de la aparición de muchos tumores. Y solo cuando no funciona correctamente es cuando vemos el tumor. Muy bien, gracias. Tendríamos otra pregunta en este caso de Pedro, y es una pregunta realmente interesante, ¿por qué la inmunoterapia es más efectiva con los cánceres de la sangre? Bien, sí, sí, realmente es una pregunta interesante, porque sí que lo hemos visto claramente, que los pacientes con tumores sólidos no estamos siendo muy eficaces con inmunoterapia, y que la inmunoterapia es sobre todo eficaz en los cánceres de la sangre, y dentro de los cánceres de la sangre, en lo que llamamos las leucemias linfoides o los linfomas. Puede haber varios motivos, pero quizá podemos resumir en dos. Uno es la accesibilidad, es decir, el tratamiento nosotros lo damos inyectándolo en sangre, claro, los cánceres de la sangre están más accesibles, el tratamiento va a estar más próximo a las células tumorales, es decir, el acceso a la diana es un motivo. Y el otro motivo es que en los cánceres de la sangre, en los cánceres linfoides de la sangre, la diana, la diana de la inmunoterapia está mucho mejor definida que en los tumores sólidos. Los tumores sólidos es difícil de identificar una diana, digamos, pura, específica del tumor. Esa diana siempre suele estar presente también en otros tejidos vitales. De ahí que sea difícil, en el tratamiento de los tumores sólidos, poner un tratamiento que sea muy eficaz contra el tejido tumoral, y que no afecte también a los tejidos sanos, a los tejidos vitales. En cambio, en los cánceres linfoides es mucho más específico y por eso es mucho más eficaz. Espero, Pedro, que haya podido responder a tu pregunta. A ver, Manel, de Mercé, este tratamiento, la inmunoterapia, dice, funciona también con el tumor cerebral, el glioblastoma multiforme, grado 4, y en general con otros cánceres que no sean de la sangre. Bueno, es lo que estábamos un poco comentando ahora. De hecho, tenemos muchos tratamientos que son efectivos con otros tipos de tumores que no son propiamente hematológicos. Y la inmunoterapia es de las pocas opciones que tenemos como bastante segura para hacer algo dentro del cuerpo y que llegue al cerebro. Con lo cual, es un elemento claro de respuesta. En concreto, para glioblastoma o glioma multiforme grado 4, tenemos evidencias claras de respuestas en diversos pacientes, incluso con terapia de esta que está funcionando en hematológica, que está funcionando aquí. Y como se trata de unos tumores complicados de manejo, es una de las dianas donde se está intentando trabajar. Aún no hay grandes resultados, pero como contrapostida, tampoco hay grandes terapias con grandes resultados de manera general, con lo cual las aportaciones que se pueden hacer desde la inmunoterapia son importantes. En general, en todos los tumores habrá esta opción y tener en mente esta idea de que el sistema nervioso central, el cerebro, es más fácil de poder actuar con este tipo de procesos o de procedimientos o células que puedan llegar del sistema inmune, que con muchos otros fármacos que cuestan y está protegido de su llegada al cerebro. Ahora tenemos un conjunto de preguntas que iré haciendo yo, que nos han llegado y que están en que ver con cánceres, sobre todo hematológicos, y obviamente el doctor Urbano es quien más puede responder como hematólogo al respecto. Tenemos una pregunta de Arnau, que plantea qué mortalidad tienen actualmente los cánceres hematológicos. Bueno, Arnau, en general se ha mejorado muchísimo en el tratamiento de estas enfermedades y los índices de curación han mejorado afortunadamente mucho. Pero para responderte a la pregunta, claro, te tengo que decir que depende de qué cáncer hematológico, porque hay cánceres hematológicos que tienen una probabilidad de supervivencia sin enfermedad al cabo de 5 o 10 años altísima, del 90%, por ejemplo, en la leucemia linfoide aguda infantil, y otros tipos de enfermedades que el pronóstico es peor, está claro. Esto es una variable, el tipo de cáncer hematológico. Otro es, dentro de cada enfermedad, según qué anomalías, sobre todo citogenéticas o anomalías moleculares, que pueden conferir dentro de la misma enfermedad un mejor o peor pronóstico. Y, por último, está la respuesta al tratamiento. Es decir, cada paciente, sin saber bien todavía el motivo, hay pacientes de forma individual que responden muy bien al tratamiento y otros pacientes que, por desgracia, son iguales a los que han respondido bien al tratamiento, no responden de igual manera. Es decir, son factores pronósticos que los vemos cuando administramos el tratamiento. Pero, en conjunto, te diría que lo que comentaba al principio, que se ha mejorado muchísimo, que hay cada vez más tratamientos que son poco tóxicos y más eficaces, y una de esas ramas nuevas de los tratamientos que están mejorando la suferencia de los pacientes es precisamente la que hoy nos ocupa, que es la inmunoterapia. Álvaro, hay una pregunta directa de Paquita sobre el linfoma folicular. ¿Cuál es el tratamiento que tiene el linfoma folicular en estos momentos? Vale. Sí, gracias, Paquita. Mira, el linfoma folicular, hay muchos pacientes que vemos en consultas externas que no requieren tratamiento. ¿Por qué? Porque el linfoma folicular es de crecimiento tan lento que, en muchas ocasiones y durante muchos años, puede que no afecte al estado general del paciente, que no afecte a ningún órgano vital, que no comprometa ninguna función del individuo. Y, por tanto, lo que hacemos en muchos de ellos, en muchos de estos pacientes, es simplemente seguir la evolución y durante muchos años. ¿Qué tratamiento hacemos si lo necesita? Tenemos muchas armas terapéuticas para el linfoma folicular, muchas. Yo te diría que la base es un anticuerpo monoclonal, un anticuerpo que va dirigido a las células del linfoma folicular, se llama rituximab. Otro medicamento muy importante es la propia cortisona, la prednisona, porque los linfocitos B tienen receptores para la prednisona y en contacto con la prednisona mueren. Y luego una combinación de los fármacos que llamamos clásicos de quimioterapia, pero que es una quimioterapia en general suave que deja muy poca afectación en el paciente. Es decir, es una de las enfermedades que realmente mejor sabemos tratar en el momento actual. En las siguientes preguntas hay una que igual la puedo contestar yo directamente, que es de Jess, que sobre la inmunoterapia sirve en casos de mieloma múltiple refractario y quizás la respuesta es que justo donde se ha estudiado más la inmunoterapia que conocemos ahora como terapia con receptores antigénicos quiméricos o terapia CAR ha sido en estos pacientes. Es donde se están aportando los mejores desarrollos y mejores resultados en este paciente. Simplemente porque son estos pacientes que son refractarios los que necesitan encontrar una solución y sobre los cuales podemos hacer estos estudios. De hecho, Cindy después hace una pregunta sobre también mieloma múltiple, que es que mi madre tiene mieloma múltiple y ha sido resistente a 10 tratamientos diferentes. ¿Por qué esta enfermedad es tan difícil de tratar? Vaya, sí, sí, bueno, Cindy, ya siento que tu madre esté pasando por esta situación. A ver, es así, es como comentas, el mieloma múltiple es una enfermedad muy difícil de tratar, pero también es cierto que se está consiguiendo en el momento actual cronificar la enfermedad. Es decir, curar el mieloma múltiple es muy difícil. Hemos probado todos los tratamientos a nuestra disposición, incluido el trasplante halogénico de médula ósea, quizá el tratamiento más potente que tenemos para tratar una enfermedad hematológica y por desgracia la mayor parte de los pacientes, incluso después de un trasplante halogénico, vuelve la enfermedad. Y lo mismo está ocurriendo con la inmunoterapia. También es muy eficaz, consigue eliminar gran parte de la enfermedad, pero estamos viendo que al cabo de uno o dos años la enfermedad vuelve. ¿Cuál es el motivo? Pues seguro que son diferentes, que hay varios motivos. Uno de ellos es que, o lo que creemos, es que el origen del mieloma múltiple en un paciente, la célula que origina la enfermedad en un paciente, lo que llamamos la célula madre del mieloma múltiple, muy probablemente es una célula que se mantiene muy inactiva y que por tanto los medicamentos, los tratamientos, al estar tan inactiva, no llegan a esa célula madre y por mucho que eliminamos todas las otras células hijas de esta célula madre, del mieloma múltiple, estos tratamientos no consiguen eliminar esta célula madre del mieloma múltiple y vuelve al cabo de un tiempo. Muy probable también sea el ambiente que rodea, el nicho que rodea a esta célula madre que le protege, tiene un sistema inmune que por desgracia, en vez de proteger a esa persona de la enfermedad, protege a esta célula madre del mieloma múltiple y la protege de los intentos que nosotros hacemos de inmunoterapia contra esta célula madre. Pero repito, se han conseguido muchos avances en esta enfermedad, se está consiguiendo cronificar la enfermedad y lo que antes el pronóstico de vida era por desgracia de unos pocos años, ahora en el momento actual se está superando los 7, 8, 9 años y esperemos que sigamos así y que tu madre también sea una de las beneficiadas de estos nuevos tratamientos. Hay otra pregunta en este caso en relación a los síndromes o las neoplasias mieloproliferativas, la pregunta es de Mamen, que pregunta si también son cánceres hematológicos y qué tratamientos son los más efectivos en las mieloproliferativas. Vale, gracias Mamen. Claro, las neoplasias mieloproliferativas o síndromes mieloproliferativos es un grupo de cuatro enfermedades distintas, la que es propiamente una leucemia de leucocitos malignos en la sangre, es la leucemia mieloide crónica. Y es una enfermedad en la que antes los pacientes necesitaban sí o sí un trasplante halogénico, quitar su médula enferma y sustituirla por la médula de un donante sano, si no los pacientes fallecían por una transformación, una leucemia aguda muy agresiva. Pero en el momento actual, y yo creo que es uno de los ejemplos de lo que ha avanzado la medicina, estos pacientes ahora con una pastilla, con un comprimido al día, consiguen revertir la enfermedad totalmente y hacen una vida totalmente normal, con un análisis de sangre totalmente normal, la leucemia desaparece, simplemente con un comprimido al día de un medicamento, se llama Imatinib, que lo que consigue es que las células alteradas por una mutación genética, pues ese comprimido, esa sustancia, el medicamento que damos, revierte la célula a la normalidad. El metabolismo que tenía alterado por la mutación genética la revierte a la normalidad. Pero esto es en la leucemia mieloide crónica, luego hay otros síndromes mieloproliferativos, por ejemplo la policitemia vera, que es una enfermedad que el paciente se tiene que cuidar, tiene que tener cuidado con su tensión arterial, con su peso, hacer ejercicio regular, es decir, un poco las normas que todos debemos de seguir para mantenernos con una buena salud, es importante en los pacientes con policitemia vera, para evitar efectos secundarios de tener mucha masa de glóbulos rojos, que es la trombosis. Pues en estos casos, en la policitemia vera, por ejemplo, el tratamiento es, fíjate, radicalmente distinto a lo que hemos hablado en la leucemia mieloide crónica. El tratamiento es quitarle sangre, para quitarles hierro, es quitarle sangre, es porque con la sangre, la sangre tiene mucho hierro, y le quitamos una gran cantidad de sangre, quitamos por tanto una gran cantidad de hierro, y cuando el organismo intenta fabricar glóbulos rojos, debido a su enfermedad, no puede, porque no hay hierro en su organismo para fabricar los glóbulos rojos. Fíjate la diferencia que hay de tratamientos entre estas enfermedades, dependiendo de cuál sea el síndrome mielo proliferativo. Y luego habla de la trombocitemia esencial, en este caso Lola, que sí puede dar lugar también a una leucemia. Vale. Sí puede generar una leucemia. Sí, sí, Lola, a ver, claro, un poco lo que he comentado antes, la leucemia es leucocitos malignos en la sangre, esa es la definición de leucemia. Trombocitemia es tener una cantidad muy alta de trombocitos, de plaquetas, en la sangre. Fíjate que son dos conceptos totalmente diferentes. Por eso la pregunta que viene después de Rosa tiene que ver también con la trombocitemia esencial, si le influye en la esperanza de vida que puedan tener estos pacientes, el hecho de tener una trombocitemia esencial. Sí, no, en el momento actual la trombocitemia, los pacientes que tienen, las personas que tienen una trombocitemia esencial tienen una expectativa de vida igual que cualquier otra persona. Pero de nuevo hay que cuidarse, es decir, porque tener más cantidad de plaquetas en la sangre de lo normal, también hace que esa persona tenga una predisposición a tener alguna trombosis, y aunque reciben tratamiento con aspirina infantil y tal, pero conviene que la persona se cuide en el peso, tensión arterial, ejercicio físico regular y tal. Ahora entramos en un paquete de preguntas ya más sobre inmunoterapia. Sí, pues mira, Manel, una pregunta que veo aquí de Yes es, ¿un paciente de otro país puede acceder al tratamiento de inmunoterapia que tenemos aquí en España? Yo creo que esta pregunta se refiere a un tratamiento que hemos desarrollado nosotros, porque el resto de tratamientos que tenemos de inmunoterapia, que como decía son muchos, de hecho los tenemos nosotros porque nuestro sistema sanitario nos los garantiza, nos lo permite tener acceso, pero han aparecido en otros sitios. Los que hemos desarrollado directamente aquí, lo que conocemos como CAR-ARI, pues estos CARs tienen unos sistemas de regulación y hasta el momento hemos conseguido una autorización para ser utilizado solo en el hospital clinic para un grupo concreto de pacientes, que es la leucemia linfoblástica aguda de adulto y que solo se pueden tratar aquí. Estamos con una designación por parte de la Agencia Europea del Medicamento, que se ha dado el nombre de PRIME, para intentar conseguir una autorización centralizada para toda Europa, pero en estos momentos el tratamiento de este CAR-ARI es solo para desarrollar aquí. Y Rosa nos pregunta, ¿qué pacientes optan actualmente a recibir tratamiento de inmunoterapia? Habla de que su marido tiene mieloma múltiple, ha recibido varios tratamientos, ahora ha tenido una recaída, ¿podría hacer este tratamiento? Está comentando otro ARI, distinto quizás al que he comentado. Vale, sí, Rosa, a ver, bueno, ya siento que tu marido, la situación que está viviendo. Entonces, claro, yo estoy convencido que los médicos que le están visitando a tu marido están evaluando muy cuidadosamente un poco qué tratamiento es el mejor para él. Ten en cuenta que siempre decimos que el mejor médico es el que uno tiene, porque el que mejor conoce seguro las características de tu marido es el médico que le está llevando y seguro que está en un hospital grande con acceso a diferentes tipos de tratamiento, diferentes ensayos clínicos y entonces seguro que es él el que mejor podrá evaluar. Es muy posible que alguno de estos medicamentos que le hayan dado a tu marido ya sea de inmunoterapia, es muy posible, pero sería quizá eso, ¿no? A ver si algún ensayo clínico o con un CAR o con algún anticuerpo que llamamos biespecífico que une un linfocito T con la célula tumoral, pero seguro que consultándolo con el médico que le iba a tu marido, seguro que os lo podrá exponer con más claridad. Mira, a ver, hay una pregunta de Carmen, dice, me diagnosticaron de un mieloma múltiple, hice un trasplante de médula, a los 19 meses me volvió la enfermedad, dice mi médico que ya no podré hacer trasplante otra vez. ¿Podría recibir inmunoterapia? Hombre, yo creo que, Carmen, de nuevo siento que estés en esta situación, pero ha sido un poco contestado el resto de respuestas que hemos dado. En la inmunoterapia hay diferentes opciones, supongo que de nuevo estás hablando de la posibilidad de un tratamiento, en este caso con estos linfocitos T modificados. Hay que ver la evolución, se trata de una enfermedad que tiene un pronóstico bueno con los tratamientos que tiene, con una duración larga, y de nuevo, el mejor consejo es que confíes en tu médico, que el que te lleva, el hematólogo, que sabe tu situación, y él te ofrecerá el mejor tratamiento en cada momento. La inmunoterapia está ahí y tendremos que ver cómo hay. Ahora tenemos un paquete de preguntas sobre investigación. La primera nos la hacía Dani, sobre la inmunoterapia, si se investiga para todos los cánceres hematológicos. ¿Sí, Cris Manel? Yo creo que globalmente sí, o sea, se está intentando encontrar solución para cualquier tipo de tratamiento. Recuerdo otra vez lo que he dicho al principio, estamos intentando mejorar lo que ya tenemos de base para intentar controlar esto, y no se ha excluido de entrada ninguna patología. Obviamente aquellas donde ya hay buenos tratamientos, no tienen los buenos tratamientos, hablábamos de la leucemia milagro y crónica, pues obviamente hay que seguir con los tratamientos que son efectivos. Muy bien. Mira, hay otra pregunta para ti. ¿Se investiga por qué la inmunoterapia funciona en algunos pacientes y no en otros? Sin duda, esta es la pregunta del millón sobre la situación de inmunoterapia, en general de todas las terapias, es decir, todas las terapias están implantadas porque funcionan, si no, no estarían aprobadas. Entonces, el problema es saber a quién le tiene que funcionar mejor. Se está haciendo mucho esfuerzo a este nivel, tenemos algunos datos que en algunas situaciones pueden prevenir, prever este mejor o peor respuesta, pero son elementos parciales. No tenemos la seguridad en la mayoría de los casos para decir no funcionará o sí funcionará esta inmunoterapia. Pero hay que seguir investigando, de hecho la investigación es abrir todas estas opciones. Sí, mira, antes has hecho mención a que la Agencia Europea del Medicamento ha dado como una evaluación positiva a la posibilidad de aprobar el CARARI en Europa, ¿no? ¿Puedes explicar un poco más en qué ha consistido esta evaluación? Bueno, se trata de un proceso, todos los procesos de aprobación de todos los fármacos necesitan la constatación de la evidencia científica de que estos fármacos funcionan. Nosotros hicimos un primer ensayo clínico que ahora está siendo expandido para mejorar la evidencia que demostró suficientemente para la Agencia Española del Medicamento que era efectivo en esta leucemia linfoblástica aguda del adulto. Esto ha hecho que la EMA haya visto que este producto podría ser, que no tiene, este producto no compite con otro que haya probado, es decir, se trata de enfermedad donde no hay otra opción de tratamiento, podría ser una opción de tratamiento en esta enfermedad, la leucemia linfoblástica aguda del adulto. Y nos ha puesto esta designación para hacer un estudio prioritario de las opciones de su aprobación centralizada. Muy bien, muchas gracias. De Manel, en este caso, que no soy yo, sino el que lo pregunta, ¿teníais previsto desarrollar CARS en el clínico para más enfermedades? ¿O ustedes tenéis previsto? Sí, bueno, es lo que ha comentado antes Manel, ¿no? Hemos desarrollado el ARI-1 para los pacientes con leucemia aguda linfoblástica, hemos desarrollado el ARI-2 para pacientes con mieloma múltiple, y ahora estamos desarrollando un CARS para linfomas, que es un CARS que tiene una peculiaridad, y es que en vez de atacar una única diana en la célula tumoral, ataca dos dianas, para intentar que sea el CARS más eficaz, que aquellas células de linfoma que no expresan una diana, pues que también pueda ser eficaz, porque muy probablemente exprese la otra. Y este CARS, que se llama ARI-3, creemos que ya hemos hecho una primera evaluación con la Agencia Española del Medicamento, les ha parecido muy bien el planteamiento, y creemos que en tres o cuatro meses es posible que tengamos ya la aprobación para empezar a hacer un tratamiento en varios hospitales de España, también participa el SERGAS de Galicia, y luego, aparte de estos tres que están, digamos, ya en el área clínica, estamos preparando otro CARS para pacientes con leucemia amiloide aguda, también los estudios experimentales ya prácticamente están acabados, y otro para un tipo de enfermedades que son poco frecuentes en Occidente, pero que por desgracia hay pacientes que lo tienen, que son neoplasias linfoides de tipo T, que sería un poco ya tener cubierto con estos CARS, con estos cinco CARS, ya tener cubiertas todas las neoplasias hematológicas. Y estamos también intentando desarrollar para tumores sólidos, y veremos cómo avanzan todas las investigaciones, pero creemos que en breve también podremos estudiar alguna situación en tumores sólidos. Correcto. Mira, Jordi pregunta si habrá en un futuro una especie de vacuna para que los cánceres sean menos agresivos o incluso casi asintomáticos. Gracias. Se nota, Jordi, que no eres antivacunas, es decir, que estás a favor de lo que están aportando ya las vacunas en infecciones. Las vacunas en prevención de cáncer están allí como opción, lo único que es muy complicado demostrar su efectividad. De hecho, nosotros estamos participando en el desarrollo de lo que podría ser para un grupo de cánceres familiares. Lo estamos haciendo con digestivo y veremos si se puede llegar a valorar. Es complicado porque tienes que coger individuos que no tienen cáncer, tratarlo y esperar que no lo desarrollen. Entonces, solo si tienen una predisposición familiar, es fácil o posible llegar a desarrollar. Potencialmente, es claro, es seguro como opción terapéutica, o sea, no genera grandes problemas, el problema es ver si es eficaz. Y para cualquier cáncer, estos familiares pueden tener un sentido, en general para todos los cánceres no es posible, porque si algo tiene la inmunoterapia es que se basa en la especificidad de actuación. Y esta especificidad evita que hagan efectos secundarios, pero a la vez hace que sea para cada uno de los túmores concretos. Y una de las últimas preguntas, porque ya estamos fuera de tiempo, viene de Victoria, y ¿cuál es el futuro en el cáncer linfático? ¿Qué tratamientos se están desarrollando? Vale, gracias Victoria. Sí, intentar ser breve. Básicamente son dos, y los hemos comentado. Uno es el CAR, el linfocito modificado genéticamente, contra los linfomas, lucemia linfoide aguda, etc. Y el otro es lo que se llaman anticuerpos biespecíficos, que es un anticuerpo que por una parte coge el linfocito T, la defensa del individuo, y la otra se une a la célula tumoral, de forma que hace que el linfocito T ataque la célula tumoral, anticuerpos biespecíficos. Bueno, yo creo que ya hemos acabado esta sesión. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestras preguntas, por estar allí, atendiendo un poco a nuestras respuestas, de inmunoterapia, en cáncer hematológico. Y bueno, os pedimos únicamente que sigáis atentos a las próximas presentaciones que se hagan del portal Clínic. Muchísimas gracias a todos.